¡Gracias! 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 Congelado por el frío Refugiado hoy resisto Todo lo que te conté Realidades en papeles, ahora puedo comprender Ven, te lo explicaré Mil noches, dos días, un cuerpo sin vida Tirado en la acera y ya no respirar Descuida, no sigas, se cumplió la profecía La estrella que brilla y una galaxia perdida Gracias por ver el video